Hola alumnos y aventureros de nuestra iglesia en todo el Ecuador. Estamos contentos de haber terminado esta jornada especial de Evangelismo Kids y les agradecemos a todos ustedes por haber sido parte de ella. Y recuerden que siempre debemos brillar para Jesús. Y no se olviden que todo lo que aprendimos durante la semana debemos ponerlo en práctica. Agradecemos a todos los papitos, maestros que pudieron hacer de esta semana una bendición. Y te deseamos un... ¡Feliz Día de Niña de la Aventurera!